El Inmortal Jacob Forever con el más duro, el Dani Tu vida duro y ella avanza pa'lante Tra, bien duro, tra, bien duro, a mí no te mía ¡Eh, pa! Tu vida duro y ella avanza pa'lante Tra, bien duro, tra, bien duro, a mí no te mía Meten la luz, a los vitality, fatality, así como yo Tata ya yo soy bueno y me mantengo Ella no se mide, se aprende, se mete a encontrar Tra, bien duro, tra, violento Que hay, la niña quiere vacilarlo detrás De forma de jugar en un rap de gay night En eso yo le doy lo que le toca Me pide que le cante y le coja la boca loca loca Se pone con el pum, pum, pero Ella es mi paciente, yo soy enfermero No tengo pieza que yo espero Para apagarte el fuego Que hay, la niña quiere vacilarlo Tu vida duro y ella avanza pa'lante Bien duro, tra, bien duro, tra, bien duro A mí no te mía, meten la luz Si me disimulo te voy a dar bien duro Echate pa'l oscuro y no te pegue el muro que te va Yo sé que tú no tienes miedo Mamita Yo sé que tú lo gozas hasta atrás Y si te gusta lo que hago Mamita dime la verdad Dime la verdad Y el que merece no pide Tú lo sabes El que merece se le da Echate pa'l oscuro y no te mía, meten la luz Caliente Qué cosa Si la niña está quedando Oye Tú le das duro y ella avanza pa'lante Bien duro, tra, bien duro A mí no te mía, meten la luz Qué cosa Si la niña está quedando Tú le das duro y ella avanza pa'lante Bien duro, tra, bien duro Para tu no pide de lo que hay Que qué Te regalo todo lo que hay Pa' que lo vacile de la doy Pa' que lo vacile de la doy Al extraí Para tu no pide de lo que hay Te regalo todo lo que hay Mamita Pa' que lo vacile de la doy Pa' que lo vacile de la doy Y dice Así me gusta como tú lo bailas Así me gusta como tú te mueves Al extraí No te mía, meten la paz Al extraí No te mía que lo vacile de la doy Al extraí Y ahorita te muevo de la doy Al extraí Al extraí Al extraí Al extraí Mano pa' arriba, ve la mami Al extraí Se calienta la calle La discoteca Porque seguimos presente Mano pa' arriba, mi cuba entera Mano pa' arriba, mi gente Ya que tú me pidas de lo Pero hoy Te regalo todo lo que hay Mano pa' arriba Pa' que lo vacile de la doy Pa' que lo vacile de la doy Dale, repite Te regalo todo lo que hay Agua Pa' que lo vacile de la doy Pa' que lo vacile de la doy Pa' que lo vacile de la doy No sé Ya ahorita te muevo de la doy Pa' que lo vacile de la doy Pa' que lo vacile de la doy Pa' que lo vacile de la doy Ma' que lo vacile de la doy Mi gente Se calienta la doy Ya que lo vacile de la doy ¡Suscríbete al canal!